Este tema es algo de los teñitos sabrosos, te quiero, te quiero mucho, dice suénale Para toda la gente visteadora, King Ranks, el rey es el recho para ustedes, compadre Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento dueña de mi alma Yo no pago con traiciones A donde se ha guiado Aquellas cosas de amor que me decían Lo calmaría Mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento dueña de mi alma Te traigo mi corazón King Ranks 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 El rey es el rey que ocuparé para ustedes Per toda la gente Échenle Francisco Te quiero contigo Te traigo en mi pensamiento dueña de mi alma Yo no me hago con traiciones ¿A dónde se hallan? Aquellas cosas de amores que me decían No calmarían mi sufrimiento No calmarían mi sufrimiento No calmarían mi sufrimiento